¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. La presidenta de la Corte de Cuentas y otros magistrados de la institución aseguraron que existen siete hallazgos preliminares en las auditorías del manejo de 28 millones de dólares para la readaptación del nuevo hospital El Salvador, así como para las compras de insumos médicos realizadas por instituciones del Estado. Los funcionarios aseguraron que estos hallazgos ya han sido comunicados al gobierno, sin embargo no pueden brindar detalles sobre dichos descubrimientos y señalaron que esperan la respuesta de los entes auditados. El reporte del Tribunal Supremo Electoral sobre los viajes realizados por Walter Araujo cuando fue magistrado detalla que el ahora precandidato a diputado cobró más de 58 mil dólares por viajes que no realizó durante los 10 años que fue parte de la institución. El hallazgo forma parte del examen a su patrimonio realizado por la sección de probidad, una auditoría que arroja un total de 1.4 millones sin justificación en las cuentas del exmagistrado. Aranjo ha negado los hallazgos del informe al escribir en su cuenta de Twitter que todos esos reparos fueron desvanecidos, por lo que toda esa información es falsa. Sin embargo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es el que debe decidir si encuentra en el informe los indicios suficientes para enviar a Araujo a enfrentar un juicio por sospechas de enriquecimiento ilícito. La Embajada de El Salvador en Nicaragua ofreció a médicos y a enfermeros nicaragüenses un contrato temporal mínimo de un mes para luchar contra la pandemia del coronavirus en territorio salvadoreño. Los médicos seleccionados brindarán atención contra el COVID-19 en el nuevo hospital El Salvador. El gobierno salvadoreño absorberá los gastos de traslados, ida y vuelta, alojamiento, alimentación y honorarios. En Nicaragua, al menos 16 médicos han sido despedidos de los hospitales estatales por pedir a las autoridades protección ante la pandemia de coronavirus y recomendar medidas de prevención nacional. Y El Salvador está en un grupo de países en donde no se reporta un pleno derecho de libertad de expresión en la pandemia del COVID-19, según el estudio de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. El informe detalla que el 60% de los encuestados considera que hay acusaciones y estimación de los profesionales o los medios de comunicación en países como Honduras, Nicaragua y El Salvador. Asimismo, el 47% destaca impedimentos para la cobertura en Venezuela, Ecuador, El Salvador, Cuba, Brasil, Honduras y Nicaragua. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!